El año pasado realizamos un reportaje de este ingenio. En ese tiempo iniciaba su desmantelación. Este miércoles comprobamos que ya no queda nada de su infraestructura. Esto se ha convertido en una ruina porque no se sabe qué método se utilizó. No se sabe si este terreno lo vendieron, no se sabe con quién negociaron, qué compañía. Para los colonos que dedicaron toda su vida a la zafra, Tristez narran lo que significó para ellos. Pero la pena verá eso. Yo levanté 13 hijos a ese ingenio. Que eso fue como una escuela para uno. Ya miro esto como con pena y tristeza. Expresaron que los guardias que cuidaban el ingenio fueron los responsables de su descalabro total. Comenzaron a vender a compañía y robarse ese que yo mismo, comenzando por el capitán. Hoy la masa gorda se llevaba a todos los cuartos, pero la masa pobre no veía ni uno de esos. Por casi 100 años este ingenio de Boca Chica sirvió como fuente de empleos a miles de familias. Hoy solo se ha convertido en escombros, excepto la chimenea que aún no ha sido derribada. La chimenea yo creo que podría dejarse como algo simbólico. Se recuerda que este joven perdió una pierna al ser alcanzado por un disparo cuando buscaba hierros para ganarse la vida. Yo quisiera que la gente que estaba en el día que me dieron este tiro en el ingenio, yo le hago un llamado para que me ayuden, para que me pongan mis piernas. Con nostalgia, los residentes de este municipio observan en lo que fue convertido la industria azucarera. Y expresaron que solo recordarán lo dulce que fue una vez el ingenio de Boca Chica. Aris Feltre, Noticias S.N. Aris Feltre, Noticias S.N.